Las estrellas y la silenia silencia A tu morales tu otro, la silencia silencia A tu morales tu otro, la jibești, la silencia silencia A tu morales tu otro, la jade Baby a ti morales tu tú A tu morales tu estrella de su rebanas ¡A la luz cada vez que me quede, y yo lo leo en la fijo! Yo te quiero hablar de la espéna, de la luz, y me gusta verlo, y me gusta verlo. Yo te quiero hablar de la espéna, de la luz, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!